Hola chicos, bueno pues nada, ya estamos a martes esta semanita se nos va a hacer super corta, sobre todo a las que tenemos nenes y dentro de nada los tenemos en casa porque les dan vacaciones y bueno, hoy estaba mirando páginas y eso porque hacía mucho, la verdad que no se hacía una recomendación y tenía una apuntada que acabo de estar mirándola para hablaros bien en detalle de ella y la verdad es que, bueno, pues como todas las que me suelo ir apuntando cuando las veo es una página que me encanta, me acabo de meter en su página web es alpargatasrueda, alpargatasrueda.es, si pones .com te sale también o sea, no hay ningún problema yo me he metido y yo soy una fanática de lo que son los zapatos cómodos o sea, yo creo que soy bastante consciente de que tengo un niño de 9 años que no hace más que correr, saltar, jugar y de repente lo ves que de repente no lo ves y bueno, lo mejor es la comodidad frente a que tengas que salir detrás de él o te pueda dar un susto, incluso quieras jugar con él o cualquier cosa es decir, yo tacones y cosas así, pues como que las aparto un poco para cuando salimos los padres cuando tienes un cumpleaños y te arreglas un poco más cosas así en las que sabes que los nenes van a ir más arreglados y tú vas a ir más arreglada entonces mi día a día es con básicamente zapatillas de lona, zapatillas de deporte sandalias, espardeñas, cosas así por lo que me encantan, me encantan las alpargatas entonces me he metido en alpargata rueda y he estado mirando las que tienen os lo quería recomendar porque la verdad es que yo nunca había oído hablar de alpargata rueda lo vi en, bueno, lo típico, en las páginas que digamos que se te promocionan cuando estás mirando Facebook que te pone que igual te pueden gustar entonces la verdad es que lo vi, me metí, me gustó, me llamó la atención y eso y me llama la atención porque aquí en Valencia es muy típico las espardeñas o alpargatas hechas de esparto, digamos, o sea, las artesanales de toda la vida hace unos años yo me acuerdo que mis amigas llevaban del color que llevaban las alpargatas llevaban pues los pendientes o la camiseta o tal, o sea, tenían un montón de alpargatas pero eran de las básicas que te podías comprar en el mercadito por 5 euros tenías de todos los colores entonces no es lo que yo os quiero recomendar o sea, es de ese estilo pero no son o sea, no es la típica alpargata así flojita no, estas la verdad es que tienen se les ve que tienen una calidad impresionante y lo que más me ha gustado es que tienes alpargatas de las que te metes así tal cual que no llevan cordones, que no llevan nada y la alpargata que es tipo más sport, digamos y lleva sus cordoncitos y todo y claro, le dan un toque totalmente distinto al igual que no son estas que son de un color y ya está no, o sea, llevan sus estampaditos y tal hay una por cierto preciosa que ahora mismo no recuerdo como se llamaba era algo de selva que lleva como las hojitas de las palmeras pero así en tonos morados o sea, me ha parecido precioso me gusta muchísimo que hay tanto básicas de un solo color además no de los típicos solo blanco o negro no, azules, azul clarito, amarillo y tal y tienen también luego las que son digamos pues o con cordones o más con estampaditos y todo eso tienen tanto para hombre como para mujer como para niños, o sea de todo lo que queráis y de precio no se va nada nada mal de precio o sea, tienen unas así creo que el precio más bajo de hablo de mujer creo que han sido 19,95 o 19,90 y luego las demás yo creo que no había ninguna que superase los 35 euros o sea, en ese baremo digamos de precios están y a mí me han encantado o sea, de verdad, de verdad os lo digo no os recomendaría algo que no me gustase y me ha parecido súper me parece que son súper cómodas porque bueno, yo de ese estilo he llevado entonces sé que es pues tipo como una zapatilla de lona pero no sé, tienen un toque como a mí me gustan me parecen súper bonitas y son muy cómodas se nota que la calidad es muy buena calidad que son de, no de esas que las aplastan si se quedan tal cual no, es un buen material y bueno, eso y que tienen muchísima variedad de colores de estampados y bueno, a mí me ha encantado espero que os guste espero que paséis de verdad por su página que lo miréis que le dejéis comentarios y no sé si alguien ha comprado ahí pues que me dé su opinión aquí abajo en los comentarios si queréis dar también vuestra opinión de qué tipo de calzado os gusta más sobre todo a las que sois mamás o a las que no os gusta pues ir con zapato alto al día a día digamos pues bueno, estoy encantada de que me dejéis por aquí abajo vuestros comentarios vuestras opiniones si os ha gustado el vídeo que le deis al like si no os ha gustado pues bueno a los leones que entréis en en la página web que os la voy a dejar aquí abajo en la cajita de información y si queréis suscribiros al canal acordaros que somos 329 a ver si llegamos a los 330 y si los sobrepasamos pues muchísimo mejor acordaros que hay un botón que pone suscribirse le dais y ya os entrarán todas las notificaciones de los vídeos y bueno aparte de esto nada que tengáis un día fabuloso fantástico y de verdad muchísimas gracias si dejáis vuestros comentarios aquí abajo diciendo si os ha gustado o no os ha gustado la recomendación y sobre todo vuestra opinión ¿vale? un besito hasta luego chau